Chequen hermanos, pues obviamente estamos aquí sobre lo que es la calle de Madero Mira, por ejemplo, este es acetato, es más brilloso el material Ah, ok En cuanto a función óptica, tienen campo de visión bastante grande Si eres de las personas que están todo el tiempo en computadora, celular, tablet Situaciones de ese estilo Pues venganse amigos, me van a hacer mi examen de la vista Chequen banda, ya me pusieron aquí las micas Entonces venganse, vamos a caminar Por ejemplo, ya manejamos marcas un poquito más de renombre Como Vogue, Tiffany, Chloe, Carolina, Carrera Exacto, Adidas, Carolina Herrera Ah, esas Carreras están súper padres ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien Bien, los saludos a tus amigos, el Chanti, bienvenidos a un video más En este es el canal de que hablar y que traen hermanitos Nuevamente aquí en las calles del centro Ahora estamos aquí en la calle de Madero Ya saben que esta calle, pues obviamente es muy muy famosa La verdad es que aquí puedes encontrar de todo Pero sobre todo que hoy estoy bastante contento Porque aparte de venirles a grabar este video Pues vengo a hacerme mis lentes aquí en esta óptica Que la verdad es de mi preferencia, es de mi elección Y estamos hablando de lo que es óptica San Martín Están ubicados en lo que es Madero 40 En el segundo piso, en el despacho 203 Pandilla Les digo de una vez el número de teléfono es el 5547-6152-39 Para que pues obviamente ustedes manden mensajito Y ya por ahí les resuelvan cualquiera de sus dudas Y pues ya saben que pueden venir obviamente con toda la confianza A realizarse su examen de vista Y pues solamente por sus lentes La verdad es que el video va a estar bastante bueno Los metros más cercanos pueden ser varios Inclusive te puede quedar Bellas Artes Te puede quedar Allende Puedes caminar un poquito más por el Zócalo Ya por donde tú más o menos te vayas adaptando Porque también lo que es Bellas Artes Por la línea verde la que va para Iztapalapa Más o menos ahí Recuérdame, ponme en la caja de los comentarios Hay varias formas de llegar Muy cerca también de la Alameda Que es hasta el final, comenzamos Y chequen hermanos Pues obviamente estamos aquí sobre lo que es la calle de Madero Ya saben que toda esta pues solamente llega hasta lo que es el centro De aquel lado, bueno el Zócalo De aquel lado van a poder encontrar pues el metro Zócalo Ya saben que está en la plancha Y de este lado por la calle de Motolíneas Obviamente bajas a lo que es Allende Y posteriormente por donde está la Latino puedes llegar por Bellas Artes Ya sea por la Azul o por la línea 8 me parece Que es la que va para Iztapalapa Tienes que identificar este edificio Edificio Madero número 40 Y vamos al segundo piso a la óptica San Martín Vamos al segundo piso al despacho 203 Para todas las personitas que no pueden subir las escaleras Hay elevador, sale Lo único que tienes que hacer es ser un poquito paciente, tolerante Y pues solamente aquí está el elevador En esta ocasión yo siempre ocupo las escaleras Sale, pero aún así para todos los que ocupen las escaleras Suban con cuidado Para que no se me vayan a resbalar No vaya a pasar nada, vale Por favor Entonces así de rápido estamos llegando a lo que es el primer piso Van a identificar aquí Van a encontrar estas escaleras, sale De este lado pues obviamente Seguimos subiendo Y está súper rápido llegar Ya por ahí cuando subas Y me escuchan que estoy aventando el bofe Pues ya, ahí Ahora sí que entiéndanme Estoy hablando y subiendo las escaleras Ya empiezo a sentir que me falta la Y Así decía mi abuelita Y vean, aquí a la izquierda Subiendo las segundas escaleras a la izquierda Y van a identificar este pasillito Ahí está la lona de óptica San Martín Y prácticamente es al fondo, sale Ahí también hay otra lonita Y de este lado Al fondo óptica San Martín En lo que es el despacho 203 Y pues vénganse, aquí es donde se va a desarrollar el video Pues vénganse amigos Me van a hacer mi examen De la vista Obviamente de este lado Miren así como estoy pasando yo Aquí obviamente está La parte de la maquinita Y pues bueno Vamos a empezar A que me vean aquí la graduación Ya saben que estoy bien Casimiro De este lado pues obviamente Lo básico Para que pues obviamente nos Digan qué graduación Le vamos a ocupar Pues aquí estamos amigos Ya a punto de que nos hagan el examen Vengan y siéntense conmigo La verdad es que esto va a estar súper bueno Este es un videíto Bastante funcional Yo creo para todos ustedes Ahorita este Pues obviamente van a sacar el examen Para ver si mi graduación aumentó O qué onda Pero bueno Ya vamos a estar ahí Prácticamente informándoles Y nuevamente invitándolos A que se vengan De volada Para que se Pues se quiten lo Casimiro El Chanti va Pues vengan Ya me sacaron aquí El primero Ahora vamos a pasar A este cuarto de acá En donde nos van a poner Este Las Los cristales Chequen esto Y pues ahorita les voy a enseñar Qué rollo va Pues chequen amigos Ya me van a poner acá Los de Morocotopo Obviamente te van a empezar A poner los cristales Para ver lo de la graduación Y terminar el estudio El Chanti Manda Ya me pusieron aquí Las micas Ahorita vengan Se vamos a caminar A ver si no nos caemos Nos rompemos la mamusca Pues obviamente esto es normal Para que tú veas Que no te mareas Que no se te mueve el piso Ya todos los que usamos lentes Pues obviamente Este Sabemos de este rollo Oye buenas tardes Muchas gracias por la invitación Martín refuerzame Cómo vamos a llegar aquí A tu local Claro que sí Bueno nosotros estamos establecidos En Madero 40 Segundo piso Despacho 203 En la Colonia Centro En la Ciudad de México Exactamente Los metros más cercanos ¿Cuáles son Martín? Claro que sí Están Allende Bellas Artes Zócalo San Juan de Letrán Perfecto Ok pues prácticamente Varios lados por donde llegar Oye Martín Me dicen que aquí tienes Prácticamente tanto las armazones Como las micas Todo súper económico Para todos los bolsillos Claro que sí Tenemos antiguos A partir de los 400 pesos Con nosotros el examen De la vista es gratis Ok Tenemos más de 3 mil modelos De armazones Tanto económico Gama media o línea Y diseñador también Todas las marcas Ok Ahorita les vamos a enseñar Prácticamente Algunos de los modelos Para que ustedes observen Entonces todos los que tienes Aquí exhibidos Son de 400 pesos Sí a partir de los 400 También vale un poquito Dependiendo de la graduación Pero ese es nuestro precio base Ah ok ok A partir de 400 pesos Ok Y por decir más o menos En una graduación Como la que me tomaste a mí Más o menos Cuando andan saliendo Unos lentecitos Los tenemos a partir De los 750 Aproximadamente Con ese tipo de graduación 750 pesitos Ya ven amigos Ya saben que también El Chanti Pues obviamente Anda buscando la oferta Y pues aquí vas a poder Encontrar la mejor óptica Aquí es donde me hago Mis lentes hermanitos Para que ustedes Pues entiendan Este esa parte Y se confíen Para que vengan de volada Amigo Y por decir Este tipo de De este De materiales Que onda Como son Es pasta Porque hay varios Varios materiales No por decir Yo en lo personal Uso pasta Porque a mí la plaqueta Mucho rato Me llega a abrir la nariz Sí claro Por ejemplo Hay tres tipos De materiales Que son los más convencionales Tenemos el metal Que por ejemplo Este tipo de materiales Traen sistema de caja flex Traen varilla interna Traen resortes En los laterales Terminales y polergénicas Y muy resistentes Tenemos la pasta Que la pasta Son materiales De este estilo Y por ejemplo Tenemos el acetato Que el acetato Es lo más resistente Que hay en lentes Ya de ahí partimos A materiales Como el titanio Materiales un poquito Más flexibles Flexón Poliflex Hay de todo Pero esos son los materiales Que normalmente Son más vendidos Fíjate que a mí me llegó A pasar algo Con algunos modelos De pasta O no sé qué material era Si me timaron Hace muchos años Cuando yo estaba más chavo Sé que Como que con el sol Se resecaban Y llegaba un punto Donde se tronaba ¿Sabes qué? Si hay algo de cierto en eso Te voy a ser franco Hay personas que tienen El pH un poquito más fuerte También Cuando pasa ese tipo de cositas Tenemos nosotros Como optometristas Saber qué tipo de lente Recomendar En este caso Para personas Que tenemos un pH O que estudamos a veces mucho Practicamos algún deporte El acetato El acetato es un material Un poquito más suave Es más cómodo Y es hidratado A la larga Con el calor Con la resequedad O el sol No se seca Ok, ok Pues qué creen que sí Porque de la última vez Que vine Estos lentes Tienen como dos años ¿No? O sea Más o menos Y miren La verdad es que yo Yo sudo mucho Los traigo en friega Y pues ahorita Ya tocó aquí venir Obviamente Por la nueva graduación Oye Y por decir ¿Esto es el acetato? No Esto es pasta Esto es una pasta A ver Mira por ejemplo Este es acetato Es más brilloso el material Es un poquito más rígido Ah ok Oye Y esa pequeña Ligera capa Que tienen ahí En los lentes ¿Qué onda? Es un antirreflejante Sí Esto por ejemplo Es la mica de presentación Ya al momento De colocar la graduación Original Se le pone el tratamiento Debido Ah ok ok O el que el cliente te pida O el que el cliente Nos indique Claro que sí Exactamente Porque pues solamente Como astigmatismo Meopía Cuando tienen astigmatismo Depende del tipo De anomalía ocular Que tengan Es lo que se les recomienda Ok Oye y por decir Para la gente que maneja Para la gente que no Ve ya muy bien de noche Ah por ejemplo Que le lastima la luz También tienes todo eso Sí manejamos Blu-ray Para personas que Manejan de noche Que están todo el día En computadora Y personas que están Expuestas al sol El famoso fotocromático Amigos algo importante Es que para todos Los que ya ubican Y han visto su TikTok De aquí de los amigos De Optica San Martín Van a identificar este espejo Ahorita lo que nos están comentando Que obviamente Este es como que el fondo Que ustedes están identificando Lo que ustedes están viendo Y así como entran Miren prácticamente Como les enseñé Así como llegar Están las puertas Donde les van a hacer el examen Y aquí prácticamente Al fondo van a encontrar Prácticamente El señuelo Para que lleguen sin problema Aquí obviamente En Optica San Martín Vénganse corriendo Porque ya se viene diciembre Y se tienen que ver Bien guapetones Oye Martín Y si yo quiero algo En acetato Como lo que me acabas De decir en mi graduación ¿Cuánto me sale? ¿Qué onda? Claro que sí Mira por ejemplo Todo este tipo de armazones Que son de acetato Y una calidad óptima Y de mejor calidad Es calidad premium Lo tenemos a partir De los $1,100 pesos También depende mucho La graduación Y el tipo de material Que busques Pero por ejemplo En lo más económico Ese es el tipo de costos Lo piden mucho Y se maneja mucho Porque por ejemplo En ópticas de cadena Los precios oscilan A partir de los $2,000 pesos Ok, ok Oye y por decir Esto ya volvemos A lo metálico ¿No? Exactamente Aunque son armazones metálicos La calidad es buenísima Porque en cuanto a función óptica Tienen campo de visión Bastante grande Si eres de las personas Que está todo el tiempo En computadora Celular Tablet Situaciones de ese estilo Te funciona Porque entre más grande Tu campo de visión Mayor va a ser la protección Y si utilizas Blu-ray O antirreflejante Pues vas a sentir Una comodidad Muchísimo mejor Ah, ok, ok Oye y por decir Si yo manejo moto Si yo este Ah, perfecto O por ejemplo Ese tipo de lente Si tú manejas motocicleta Pero eres una persona Tipo ejecutiva Que todo el tiempo Está en oficina Hay varias opciones La primera y la principal Podría ser un ejemplo Algo así Lentes craneales Que se amoldan perfectamente Ah, ok A la medida de tu cabeza De tu cráneo Perdón Del caje de la cabeza Entonces este tipo de lentes Se pueden presionar Se pueden apretar Y no les pasa absolutamente nada Ya si por ejemplo Incluso hasta practica ciclismo Están este tipo de lentes Son de varilla intercambiable Ok Y la mica la llevan por dentro Exactamente La graduación viene por dentro Ah, ok Ok, ok Venga Oye, están súper padres Sí Estos se venden bastante Porque son bastante buenos Y la verdad En cuanto a comodidad Sí Valen bastante la pena Ah, ok Le vas cambiando su mica Sí Estos traen cinco cambios Y aparte se vuelven gobles Exactamente Oye, por decir Estos de qué precios serían Algo así Para que te des una idea El precio normalmente Entiendas si el internet O si la partir de los Dos mil quinientos pesos Nosotros con todo y graduación Lo manejamos desde mil ochocientos pesos Oye, súper bien Amigos, no se me vayan a confundir Estos precios son aproximados Y en algunos casos En algunos armazones Estamos tomando de referencia Mi graduación Obviamente todo esto Es dependiendo de cada persona Y de la graduación, ¿no amigo? Exactamente Depende mucho la graduación Por ejemplo Hay personitas que a veces Tienen graduación de diez No es el mismo precio Pero aún así Los precios no se disparan Siguen siendo precios adecuados Para el bolsillo De la mayoría de las Accesibles Oye, y el craneal Que me enseñaste Ese de qué precio es Por ejemplo Los de varilla craneal Ojo, son de titanio En esto tenemos Gan variedad Tenemos muchísimos modelos Colores Este tipo de armazones Los tenemos a partir Con tu graduación Un aproximado De los mil cuatrocientos pesos Se te garantiza tu lente Por un año ¿Qué te cubre tu garantía? Tu lente se llega a tronar Romper o despostillar Se te cambia por algo nuevo Obviamente que no sean cuestiones De que los mordió el perrito Es más por defectos de fábrica Pero se te garantiza tu trabajo Y en tu graduación Tienes garantía de quince días Ah, súper bien Súper bien Oye, y por decir Esta que viene siendo Una gama media Una gama alta Sí, esta viene siendo Gama media premium ¿Qué quiere decir media premium? Por ejemplo Tú adquiles un lente De este estilo Ajá La calidad es acetato Pero por ejemplo Un Ray-Ban O un armazón De la marca Ray-Ban Es igual de acetato Estos armazones Son de la misma calidad De los lentes de diseñador Pero no son de diseñador No tiene la marca pues Exactamente Ah, ok, ok Ah, ok O sea, te estás llevando Algo premium Sí, vaya De calidad Sí, ok Entonces ya lo que se le llama De línea o de gama alta Es lo que ya tiene marca Exactamente Pero esto se puede decir Ya se considera Como una calidad óptima Como si te llevaras Un lente de marca Obviamente no trae La marca ni nada de eso Pero ya son lentes Con la misma calidad Que un lente de diseñador Oye, eso está súper bien Y te agradezco La verdad que me Ahora sí que me des Esa información Y le des la información A todos los seguidores Porque eso es muy importante Es donde muchos no sabemos ¿Y qué onda? ¿Qué podemos encontrar aquí En tu otro anaquel? En tu otra vitrina Por ejemplo Lo que está ahorita Más de moda Son los armazóncitos Con glitter ¿Qué quiere decir esto? Ah, ok Para todas las chicas Que a lo mejor les agrada El lucir estético Como lo andan haciendo mucho Exacto Bueno, esta es la idea La idea Este tipo de lentes Por ejemplo Están también sonando mucho Los de gatito De TR90 Mira, este tipo de diseños Ese material me suena Ese dicen que también Es muy resistente ¿No? Sí, sí Resisten caídas Impactos Son hipoalergénicos ¿Qué quiere decir? No se dañan fácilmente Con el sudor Con el calor Con situaciones de ese estilo Ok, o sea que aquí La gente no nada más Va a venir por sus lentes normales O sea también A ver la necesidad ¿No? Por si sudan mucho El pH que comentabas Exactamente Eso también es indispensable Oye, y por decir Si el chante se quiere poner Unos aesthetic Más o menos Como en cuánto Hagan eso Claro, estos los tenemos A partir de los $1,250 pesos Órale El precio cambia A lo mejor si lo quieren Con Blu-ray Sube como $300 pesos Dependiendo Sí, el tratamiento Exacto Y si se llevan más de un lente Se les hace un muy buen descuento Ah, súper bien Oye amigo Digo Está un poquito Rara esta pregunta Porque hay mucha gente Que te va a ver En el interior de la república Ok ¿Cómo le pueden hacer? Hay envíos Obviamente Sería como que La pura armazón ¿No? Sí ¿O cómo está la onda? No, hay personas Que se hacen El examen de la vista En su localidad Ok Pero los lentes Allá les salen muy caros Les salen arriba De $4,000 o $5,000 pesos Bueno Ok Nos mandan su graduación Que ya le sacaron En su óptica O en el oftalmólogo De confianza Nos la mandan Aquí mismo Surtimos su receta Ya se les monta En su armazón Con el material que elijan Y bueno La calidad es Es inigualable Con nosotros El envío Se hace a toda la república Ah, ok Súper bien Entonces miren amigos Ahí aclarado el punto Hay envíos A toda la república Algo importante Ya que estamos tocando Estos temas amigo ¿Cuáles son tus horarios Obviamente de servicio? Claro Abrimos de 10 de la mañana A 6 de la tarde Toda la semana Los domingos Nada más recorremos una hora Trabajamos de 10 a 5 Ah, perfecto ¿Y tus formas de pago mi amigo? Claro Manejamos tarjeta Efectivo Transferencias Excelente ¿En la tarjeta Cobras alguna comisión? No, no, no Nosotros no cobramos comisión Excelente Facturamos también Ah, súper bien Si tú necesitas factura Mira aquí te digo que Óptica San Martín Es de lujo Ya llevamos aquí Bastante tiempo Obviamente viniendo Y ahora sí que este videíto Pues se los quise hacer a ustedes Para que también tengan Un proveedor En cuanto a lo que es óptica ¿No? Y por decir Estos de acá No los mostré hace rato Pero estos siguen siendo De los de pasta Exactamente Combinado Exacto Hay un poquito de todo Pero por ejemplo Estos son a partir de los 400 pesos Exacto Ya depende de la grabación Y lo que quiera cada paciente Exactamente Aquí te voy a hacer Algunos paneos Para que tú observes Algunos de los modelos Que hay aquí disponibles Algo importante Martín De esto Llegases a manejar Algún catálogo Para la gente Que te va a ver Sí, sí Por ejemplo Los pacientes Nos mandan Whatsapp O a nuestras redes sociales Y quieren más información Sobre los modelos Le mandamos el catálogo Extendido De toda nuestra mercancía Tanto gama media Línea Económico De diseñador De todo Excelente Y sobre todo Que si tú te llevas Más de un lentecito Se podría decir Que es un precio Todavía mejorado O un precio de mayoreo Sí De hecho por ejemplo En armazones de línea Tenemos promoción Al 2x1 En muchos modelos Y si se llevan Un lente más Por ejemplo Si hacen más de una compra Se les va bajando Su precio Se les hacen buenos descuentos Órale Súper bien ¿Estos qué onda Siguen siendo a partir De los 400? Sí Exactamente Incluso también Olvidaba mencionarte Tenemos promociones Al 2x1 Como te comentaba Al 2x1 Y a personas De la tercera edad Ah súper bien Oye Martín Y algo importante Porque mucha gente Me está preguntando Esto últimamente En los videos Que obviamente Ahorita que mencionaste Estudiantes Y todo eso ¿Aceptas la tarjeta De la beca? Eso es importantísimo En estos momentos Estamos trabajando Para ello Pero esperamos Que ya para A finales de A mediados de noviembre Ya tener La promoción De la beca También con nosotros Ok Están trabajando en eso Amigos Les digo que aquí Ópticas San Martín Está pensando Prácticamente en todo Y por decir Miren también Les vamos a enseñar Lentes de marca Pero que onda Estos que son Como para chavitos O que onda Estos son armazones Para niños Ajá Para niños Exactamente Por ejemplo Tenemos desde Miraflex Originales Que en ópticas De renombre Están a partir De los 2500 Nosotros los tenemos Desde 1700 pesos Nosotros los tenemos desde 1700 pesos Fórale súper bien Exacto Mira por ejemplo Estos no son Miraflex Son tipo Miraflex Traen ese tipo de situación Ok Es así Y también se vuelve goble Estos son intercambiables Ah no manches Oye súper bien Ok Y eso de qué precio es Esto por ejemplo Para los niños Los tenemos A partir con una gradación Aproximada De los 800 pesos Y por ejemplo También tenemos El lente tipo Miraflex Mira Ok Ok Pues ven amigos Aquí vas a poder encontrar De todo y para todos los bolsillos Tú vente para ópticas San Martín Y si estás necesitando Tus lentecitos Obviamente aquí te van a encontrar Tu combo perfecto Sale Tu precio perfecto Por ejemplo Esto es Miraflex Miraflex original Este tipo de lentes Son irrompibles Son para niños Exacto Miren Todo esto Ahí está miren Ok Los lentes se manipulan Completamente Ok Y el Miraflex Por ejemplo Como te comentaba Lo tenemos a partir De los 1700 pesos Súper barato La verdad Para los precios De otros lados Está muy económico Amigos Y hay mucha Mucha variedad De todos estos lentes Miren O sea Para que se den una idea Si tú quieres ver Algo más a detalle También puedes solicitar El catálogo Para que pues obviamente Te enteres De todo lo que están haciendo aquí Todos estos son Hasta cierto punto Flexibles en las patitas Si Si Todos son flexibles Ya también Hay por ejemplo Niños que ya quieren Utilizar más lentes Un poquito más formales De adulto Manejamos también Ese tipo de lentes Ok Un poquito más Más este Como para el dúo ¿No? Exactamente Ok Chequen así como Más hipster Exacto Esos que se pusieron De moda ¿No? La verdad Retro Exacto Y por decir en estos Esos como de gotita de agua O los de O los de Este Judicial ¿No? Sí ¿De qué precio Podemos encontrar Todo esto lo tenemos A partir de los 550 pesos Normalmente el costo Es en algo así A partir de los 800 pesos Pero si nos dicen Que vinieron viendo Tus videos Con tu referencia Les damos costos De 550 A partir Ok Y obviamente Eso es hasta Cierto grado De graduación Sí Cuando es una graduación Más alta Varia un poquito Pero realmente No son precios Que se disparan Seguimos manteniendo El rango En armazones En ese tipo de costos Ah ok ok Pues vénganse amigos Ya saben que aquí Se van a poder llevar Sus lentecitos Y por decir ¿Cuál es el más barato Que tienes? Por ejemplo Que la banda Ahorita ande afretada Y que necesite sus lentes Y que tú digas Este es el más barato Que ahora tengo Sí Por ejemplo Tenemos armazones económicos Que aún así Siguen manteniendo El rango de calidad Un ejemplo Armazones de este estilo En lo más básico En mica blanca Que no traigan tratamiento Los podemos manejar A partir de los 300 pesos Órale Súper bien Pues ya saben amigos Aquí vas a poder encontrar Prácticamente lo que necesitas E inclusive Si pues ahorita La situación está complicada Por ahí Pues mira Aquí en Óptica San Martín Vas a encontrar Una muy buena opción ¿No amigo? Exactamente Claro que sí Perfecto Y que te parece Si les enseñamos algo De lo que manejas de línea No sé que manejas En tu otra vitrina O ya de una vez Entramos aquí A ver miren Aquí están los Este Los Ray-Ban Chequen esto Ahorita vamos a enseñar Varios Miren de este lado Hay más Obviamente Pero acá tenemos Lo de diseñador ¿No? Aquí manejamos varias marcas Por ejemplo Una de nuestras marcas Más básicas Y de calidad Es Pepe Ginz Son muy buenas Ok Cada armazón Se te entrega Con tu estucho original Ok Algo importante Es que aquí Manejan estas licencias Exactamente ¿Sale? Para que no vayan A pensar otras cosas Ni nada Aquí prácticamente Todo debe ser En orden Y de acuerdo ¿Sale? Aquí Óptica San Martín Está a la vanguardia Y obviamente manejando Las mejores marcas Por decir Todo este es Pepe Ginz Todo el que está arriba ¿No? La mayoría Y abajito Por ejemplo Ya manejamos marcas Un poquito más de renombre Como Vogue Tiffany Chloe Carolina Carrera Exacto Adidas Carolina Herrera Esos carreras Están súper padres Están padrísimos Oye Y por decir Estos Pepe Ginz Más o menos ¿De qué precios van? Porque me imagino Que va variando Va variando el costo Pero por ejemplo Algo así lo tenemos A partir De los 2750 pesos Ok Súper bien Y por decir Aquí más o menos En las marcas Sí Por ejemplo En marcas de renombre Como Vogue Lo tenemos a partir De los 3000 pesos Tiffany es un poquito Más elevado Ese lo tenemos A partir de los 3800 Pero por ejemplo La calidad sigue Siendo óptima Claro Chloe Carolina Adidas Puma Swarovski Gess Oakley Calvin Klein Exactamente Tienes de todo La verdad Y por decir Estos precios Ya son con la graduación Sí Sí ya viene con la graduación Hasta cierta graduación Hasta cierta graduación Exacto Sí porque si vienen Así ya muy casimeros Peor que el Chanti Entonces ahí ya Puede que cambie un poquito Varia el precio Pero realmente No es un precio Que se dispara Varia 200 300 pesos A lo mucho Pero realmente No son precios Que se disparen Exacto Manejamos Timberland BMW La cost Sí es lo que estoy viendo Que hay bastantes Este marcas O sea miren Aquí están los Timberland Y obviamente Como lo que es El Animal Print ¿No? Ok ok Exacto Y por ejemplo También tenemos armazones De resistencia Como Caterpillar Como Fila Ah jale O sea como para más uso rudo Exactamente Oye súper bien En Polo Club Tenemos una gama amplia De modelos Ajá Exactamente Ogui jeans Exacto Boy London Esos están súper padres Los Boy London Y miren Esto es lo que nos comentaba Nuestro amigo Aquí están los Ogui jeans De este lado están Los Ogui jeans Sí no Pues es la marca Exactamente Aquí está el Boy London Y este es el Polo Club Este Polo la verdad Es que también Ya lo había yo visto En alguna ocasión Está súper padre Por decir aquí ¿De qué rangos De precios podemos encontrar? Sí claro Por ejemplo En lo más económico Están por ejemplo Los Polo Club Esos los tenemos A partir de los 1800 pesos Con todo y la graduación Exactamente Órale a partir de 1800 Que ya con todo y la graduación Y por decir algo De lo más elevadito Que puede haber aquí Por ejemplo En cuanto a costos Podría ser tal vez Los Caterpillar En Caterpillar Está por llegarnos El nuevo catálogo De invierno Y por ejemplo En algo así Lo tenemos aproximadamente A partir de los 3650 pesos Perfecto mi amigo Oye algo importante En todo esto Tienes redes sociales ¿Cómo te vamos a encontrar En redes sociales? ¿Qué te parece Si les mencionas Tu número de Whatsapp Para todas las dudas Y también para los pedidos Porque pues hay gente Como ya lo mencionaste Que se hace sus exámenes Y allá están caros Y aquí están súper baratos Sí exactamente Mira por ejemplo Tenemos TikTok TikTok aparecemos como Arroba Optica San Martín 1 Ok En Facebook aparecemos Como Optica San Martín Perfecto Y en Instagram Aparecemos como Optica San Martín Con doble N al final En este caso En las tres redes sociales Tenemos el mismo logotipo Entonces va a ser súper fácil Encontrarnos Ok Y en este caso Nuestro número de celular Para los Whatsapp Es 55 47 61 52 39 Perfecto Amigos también algo importante Un plus de la óptica Es que lo que tú vengas Y le pidas Obviamente ellos van a buscar La mejor solución ¿A qué me refiero? Mira Por decir aquí No nada más vas a poder Encontrar el lente Sino también los tratamientos Para limpieza Exactamente Los escuches Los pañuelos Sí Qué bueno que haces ese comentario Por ejemplo Hay soluciones que contienen Demasiado alcohol Ok ¿Qué pasa con esto? Cuando contienen mucho alcohol Nuestros tratamientos Como el Blu-ray Incluso el fotocromático Se empiezan a deslavar Ah, ok Por el tipo de químicos Que trae la solución Nuestra solución Nos mandamos a hacer especial Sin alcohol Pero con antisépticos Que pueden ayudar Al mejoramiento De la mica Y a su descontaminación Oye Eso está súper bien Y también Fíjense ahorita Lo que es el detalle Yo vengo porque a mí Los lentes que vieron Que me estaban tomando La graduación Son totalmente oscuros O sea también Haces lentes graduados Con micas totalmente oscuras O tornasoles Sí Manejamos con polarizado Con espejeado Manejamos filtros solares Manejamos de todo Exactamente Amigos La verdad es que Ya para rematar el video Yo te invito A que te vengan A dar una vuelta Para todos los que están Aquí en la ciudad Vengan a dar una vuelta Aquí a lo que es Optica San Martín Ya saben que son Totalmente recomendables Al 100% Y de verdad amigos No se van a arrepentir Los mejores precios Ya llevo yo aquí Bastante tiempo De conocerlos De venir A que me hagan Mis exámenes Y pues nuevamente amigos Los invito a que ustedes Vengan van a encontrar Desde el precio más económico Que se ajusta a tu bolsillo Hasta si tú quieres Una marquita Un poquito más de lujo Aquí es el punto mi amigo Y bien amigos Pues así vamos llegando Al final de este video Para que se den una idea De todo lo que pueden encontrar Aquí en Optica San Martín Ya saben que son Recomendables al 100% Son muy profesionales Hermanitos La verdad que Eso no les queda Ninguna duda Vengan si ya saben Que están muy cerca De lo que es El metro Allende Zócalo Bellas Artes Y también San Juan de Letrán Por ahí ya me están apoyando La verdad es que Hay bastantes formas De como puedes llegar aquí Están a unos cuantos pasos De la torre latinoamericana Ya sabes que es Madero número 40 En el segundo piso En el despacho 203 Compartan No olviden suscribirse Denle me gusta al video Para que más gente nos pueda ver Nos vemos en el próximo video